Música Queridos amigos, la brigada médica de la agrupación Somos Blancos llega hasta el barrio Horori a efecto de poder dar beneficios de salud a los vecinos. Se hizo entrega de medicamentos gratuitos y atención en diferentes especialidades. Esto con el apoyo del Centro de Salud San Jorge. Vamos a hablar con los precandidatos y con los dirigentes. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Y nosotros, la agrupación Somos Blancos, como ha sido desde el inicio nuestra característica, hemos venido siempre, nuestra propuesta ha sido proponer, apoyar, aportar a los vecinos. Y es por ello que un sábado más consecutivamente estamos haciendo la brigada para poder colaborar, ayudar al vecino. Que es nuestro interés mayor siempre estar colaborando, que los vecinos puedan de alguna manera hacerse atender. Tenemos la brigada también odontológica, que es de mucho aporte para que el vecino pueda hacerse atender el tema odontológico. Gracias por apoyarnos y contento con esta brigada. Primeramente, muy agradecido con Dios por llegar aquí al barrio Horori y, bueno, agradecerle al presidente, el ingeniero Garnica, ¿no? Gran recibimiento de acá de los vecinos, barrios Horori, Coapeguay, San Silvestre, 12 de octubre. Aquí estamos presentes nosotros como precandidatos visitando y así vamos a ir a cada barrio de lo que es el Distrito 7. Don Alejandro Giver, apoyando también el desarrollo de esta importante actividad de la mano de la agrupación Somos Blancos. Coméntenos, don Alejandro. Bien, gracias, Mario, por darnos la cobertura para saludar a todos los vivientes de la villa y en especial de este barrio Horori, como también del terrado. Agradezco a todo el grupo de médicos quienes han estado colaborándonos ya consecutivamente con la agrupación Somos Blancos. La verdad, es un grupo dinámico que está al servicio del bien social, especialmente para los vivientes de la Villa Primer de Mayo. Es el Centro Médico de Salud San Jorge. Siempre ha estado prestando sus servicios en forma gratuita. La agrupación Somos Blancos estamos con la misma mentalidad de hacer llegar el servicio social, el servicio de salud a todos los vivientes de la Villa Primer de Mayo. Dar la gracia aquí al presidente, el ingeniero Garnica, por darnos el espacio para poder hacer un bien social a todos los vivientes del barrio Horori. Y la verdad, ha sido influencia, han asistido muchos vecinos. La agrupación Somos Blancos pensando siempre en la salud de todos los vecinos, del viviente de aquí del Distrito 7. Y así como hemos venido al barrio Horori, vamos a ir haciendo brigadas en otros barrios más, donde más lo necesitan, y contribuyendo siempre a todos los vecinos y el bienestar de todos. Es una alegría ver a la gente contenta, participando aquí al Médico Solidario, que estamos llegando con la brigada médica, ¿no?, a todos los barrios. Y vamos a estar, sigue llevando médicos a los barrios más lejanos también del Distrito 7, ¿no? Bueno, querido Mario, muy buen día en primer lugar. Muy contento y muy agradecido por la agrupación Somos Blancos realmente. Es un equipo que siempre se ha preocupado por las necesidades y el bienestar de nuestros vecinos, no solamente de esta zona, sino de la Villa Primero de Mayo. Nosotros muy contentos, privilegiados, porque también en algún momento nos han apoyado, con maquinaria para arreglar nuestras calles, fumigación. Y ahora, mire, con esta brigada tan linda que tenemos de salud aquí, una brigada solidaria donde desde temprano hemos tenido una gran afluencia de vecinos de toda la zona y precautelando lo más valioso que tenemos los seres humanos, como es la salud y la vida, sobre todo. Así que muy agradecido con todos ustedes, queridos amigos. Yo les digo amigos porque realmente ustedes han ganado nuestro corazón, ¿no?, de todos los vecinos de aquí de la Villa Primero de Mayo. Mario, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, querido Mario, por la cobertura. Y bueno, también a los vecinos felicitarlos por aprovechar esta gran oportunidad que, bueno, nos brinda esta agrupación Somos Blancos, una agrupación que realmente, como les digo, se ha ganado nuestro corazón. Muchas gracias. Nos han asistido bastante vecinos, estamos contentos de eso. Y bueno, así como agrupación Somos Blancos, estamos llegando a los barrios más alejados para brindar la salud con las especialidades, diferentes especialidades, para brindar lo mejor asociado. Lo que hemos ofrecido es atención médica general, también hemos atendido a personas adultas mayores, a niños, hemos brindado medicamentos gratuitamente, también hemos realizado pruebas de COVID, control de glicemia, sobre todo para enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Lo que es tratamiento para diabéticos, hipertensos, eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos tenido bastante asistencia a la población y hemos tenido un éxito, ¿no? En todo lo que es esta brigada, teniendo aproximadamente más de 100 pacientes. Para mí está, mire, fantástico. Yo me he venido a hacer ver sin pensar, ¿no? No, no, no había, no me había tocado. Yo estoy de visita aquí en este barrio. Y bueno, y me han atendido, me han hecho la prueba del COVID. Y bueno, estoy contenta de ver. Pensaba yo que era, que era costoso que la atiendan, ¿no? Pero me da mucho gusto a mí. Veo acá en el barrio todo, todo el avance. Y este es un regalo, es un regalo de Dios también. Que lo atiendan a uno sin que le cueste nada. Estamos agradecidos porque esta brigada es muy buena para nosotros, que lo necesitamos, que vivimos en estos barrios más lejanos. Y muy agradecidos por todo. Agradecer a los precandidatos para traer esta brigada médica a la V233. Son beneficiados los vecinos. Muy contenta con la agrupación porque siempre está llegando a nuestro barrio con su ayuda, con su apoyo. Y muy agradecida con ellos. ¡Somos Blanco! ¡Somos Blanco! ¡Somos Blanco! ¡Somos Blanco como su leal corazón! ¡Somos Blanco cual la paz que ama a su gente! ¡Somos Blanco cual su claro manantial! ¡Somos Blanco! Santa Cruz por Dios y mi alma jime, más de mi carencia no me dé ir. La voy a defender toda la vida, la voy con todo mi amor a servir. Y a mi Dios, confiele de pedir, que te guarde y que te cuide. Que levanten alto la bandera de esperanza y libertad